la verdad a mí me gustó esta máquina volví por la revancha y vamos a ver cuáles juegos tiene ya más o menos le agarré he tenido que viene siendo bar 77 campanas campanas 77 vamos a darle de tres líneas amigos ya marcamos las tres líneas esperemos llevarnos algo bien a ver qué suelta vamos por la revancha vamos vamos ahí soltó los 77 pero no nos dio nada acá también a lo mejor tiene que ser de aquí hacia allá estamos conociéndolo vamos a ver si nos suelta algo bien ahí soltó cuatro pesitos a resultó barbar y otro bar dos pesitos arriba 5 a esta amigos tiene que ser de aquí hacia allá les estoy agarrando un poco el rollo ahi esta 5 vamos a subirle una línea más otra 5 líneas ahí tenemos 5 líneas 15 pesos vamos a darle 4 nada más 25 amigos algo bien mandamos a crédito y le subimos subimos la apuesta por 5 nuevamente me está gustando me está gustando esta maquinita nos encontramos estas joyitas vine a hacerle la revancha y le subimos la revancha y le subimos a ver si nos llevamos algo bien amigos ay no marcha ya 35 pesitos mandamos a crédito seguimos jugando 5 dejen su like compartan amigos y comenten si quieren más vídeos de este tipo en los dejen en los comentarios comprens y le subimos la revancha y le subimos los tiros más amigos si quieren más vídeos de este tipo dejen en los comentarios compartan y dejen su like ánimo saludos para todos aquí estamos en la orden hay varias joyitas y aquella que está ya la han estado solicitando pero no funciona habichuelas algo bien saludos ánimo